Cuando todo sale mal y nada funciona, haz esto y el universo responderá. Hoy vamos a seguir trabajando con los principios de Reiki y su poder transformador, una técnica superpoderosa que ha transformado la vida de millones y millones de personas, comenzando por la mía y la de mis alumnos. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y soy la directora de la Escuela Internacional de Reiki y Code de Vida. Y hoy vamos a ver qué está pasando en aquellas personas que intentan manifestar y me dicen pues nada de nada, me dejan abajo en la caja de comentarios, Susana, he hecho esta técnica, esta otra, pero nada de nada. Antes de comenzar con la lección de hoy, te invito a suscribirte al canal, a darle a la campanita, tilín tilín, para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo. Pues bien, yo te digo que las personas que siguen los principios de Reiki, que se hacen auto-Reiki todos los días, que hacen su cuaderno Reiki o cualquier técnica de las que explico, pues les está diendo de lujo, comenzando por mí. A mí me va genial, a mis alumnos. Que por cierto, si te quieres apuntar a la Escuela Internacional de Reiki, te dejo abajo en la caja de información cómo te puedes inscribir, desde el primer nivel de Reiki hasta la maestría. Estés en el país que estés. Pues bien, vamos a seguir. Os he comentado que para manifestar, primero, bueno, pues tenemos que escribir con pelos y señales todo aquello que queremos manifestar. El trabajo de nuestros sueños, obviamente la salud, porque sin salud no podemos ni encontrar trabajo, ni manifestar dinero, ni nada de nada porque te encuentras fatal, etcétera. La pareja, todo lo que quieras. El carro, cambiarte de país, viajar, lo que sea. Eso es lo primero. Lo siguiente es dando las gracias. Es súper importante dar las gracias, que ya está, aunque te parezca ultra difícil. Yo siempre digo que en mi otro trabajo iba llorando porque me estaban maltratando y aún así yo visualizaba, iba llorando y visualizaba y creía y tenía fe en que iba a manifestar aquello que creía. Así que es súper importante visualizarlo y dar las gracias, dar las gracias que ya lo tienes, aunque sea súper difícil. Yo daba las gracias por el trabajo que ya tengo y encima el universo me trajo algo mejor, hacerme maestra de Reiki. Eso es lo que me trajo y ahora estoy con vosotros compartiendo esa técnica maravillosa que es que me hace súper, súper feliz. Entonces ya os digo, en todas las millones de técnicas que llevamos en este canal desde hace muchísimos años, lo primero, escribir, dar las gracias que ya lo tenemos, sentir lo que ya lo tienes. Es súper importante sentirlo, tomar acción, a Dios rogando y con el mazo dando, que os reís mucho. Pero hay un ingrediente principal y que a mucha gente se le ha olvidado y es soltar el control, soltar y confiar. Es muy importante porque el desapego es súper importante para eso y hay personas que lo hacen todo muy bien, pero se aferran y quieren, tiene que ser de esta manera. Tengo que conocer a mi pareja de esta manera yendo a este sitio. Tengo que atraer clientes de esta manera como yo lo digo. Tengo que la salud de esta manera y se nos pone en la cabeza que tiene que ser de cierta manera como nosotros queremos y ahí nos entra el estrés o en la fecha que queremos. Ya llevo unos meses y nada. He hecho la técnica del vaso de agua salada, Susana, y nada. Me dejan abajo en la caja de comentarios muchos súper enfadados. ¿A alguien le funciona esto? Porque esa técnica no vale para nada. Y te digo, a ti no te va a funcionar. Pero a muchísima gente le ha funcionado porque da igual el soporte. Da igual que uses el vaso de agua, que hagas el pino puente con voltereta lateral haciendo la manifestación, que uses las hojas de salvia, el cuaderno de Ricky. Ese es un soporte. Ahí estamos hablando con nuestro subconsciente y con el universo. Es un puente. Da igual. El vaso de agua, el agua salada, que si te metes en el monedero una cosa. Eso da igual. Aquí estamos hablando con nuestro subconsciente para que ponga el GPS hacia nuestro deseo. Es lo que está pasando. Entonces, en vez de aferrarte al resultado específico, abre espacio para que el universo actúe de manera que tal vez ni te habías imaginado. Esto va a permitir que las cosas fluyan. Yo me acuerdo que hace años, pues, dábamos, yo daba clases particulares y entonces, bueno, yo quería, pues eso, dar clases particulares a niños. Y me acuerdo que la papelería donde yo dejé el papelito, porque antes obviamente no había redes hace 30 años o más. Y me acuerdo que la papelería me la habían dejado en un sitio súper escondido. Que nadie, que de verdad, que nadie podía ver, podría ver el papelito. Y yo, claro, me enfadé con la... Bueno, me enfadé. No se lo dije yo. Jolín, es que me habéis puesto el papel escondido y ahí nadie va a ver lo de las clases. Y la señora me dijo, pues ahí tiene que estar. Bueno, pues nada, obviamente no iba a poner a discutir con ella. Digo, bueno, pues ahí se queda el papelito. Pues me llamó una persona para darle clases a su hija y a través de ella conseguí un trabajo estupendísimo donde le estuve súper... Fui súper feliz durante siete años. Además, era también de bióloga, algo que a mí me encantaba, con idiomas, conociendo también a gente a nivel internacional. Conocí príncipes de Europa. O sea que yo fui a congresos y todo con condes y marqueses de Europa y con príncipes y todo. Así que, fíjate, y yo ahí dije, bueno, pues ahí se queda, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte. Pero nosotros formamos un tándem con el universo. El universo es nuestro colega, no es nuestro enemigo. De que ahora te fastidias y no te lo vas a cumplir. Entonces, déjame abajo en la caja de comentarios. Soy un templo de luz brillante y trabajo en colaboración con el universo. Eso es lo más importante. Y confío y suelto el control. O sea que rendirte y dejarlo no significa que renuncies a tus metas. Yo, pues eso, pongo mis metas pero no me pongo... Porque si yo me pongo rabiosa de irnos a cumplir, ya no tengo esta cosa que he pedido, ya no sé qué... Entonces ahí me está bajando el nivel de vibraciones. Porque me estoy enfadando el cortisol por los aires. El cortisol que es una hormona que nos viene muy bien para salir pitando, pero me estoy envenenando la sangre literalmente. O sea, uno de los principios de Reiki, dos de los principios de Reiki los estoy incumpliendo. Solo por hoy, aquí y ahora, en el presente, no me enfadaré. Me estoy enfadando con el universo y con la vida porque no estoy cumpliendo aquello que yo quiero. Y solo por hoy, no me preocuparé, me lo estoy saltando también a la torera. Porque me estoy preocupando de que he pedido al universo una cosa y estoy pataleando porque no me lo está dando de la manera que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Así que es súper importante hacerlo todo con fe, de verdad. Y se va a cumplir, se va a cumplir. Ya te digo, yo he ido llorando y sabía que se iba a cumplir, que había un sitio para mí. Y encima el universo me dio algo mejor. Y así muchísimas más cosas. Y haz una lista de aquellas cosas que sí que se han cumplido. Porque no me digas que con la edad que tienes no se te ha cumplido nada. Entonces, haz una lista de lo que sí hasta ahora se ha cumplido. Que hace años, hace años lo que se te ha cumplido de tener un hijo, de salud, de un viaje, de un trabajo, de una cantidad de dinero que te vino. Esa sorpresa que te vino así de repente la estuviste pataleando y que no la tenías y eso. Porque es que si estamos pataleando y emberranchinados, es así como se nos está pasando, se nos pueden pasar todas las oportunidades maravillosas que el universo nos va a dar. Así que es súper importante eso, soltar el control y saber que no estamos solos, que no estamos solas, que el universo colabora con nosotros. Y además, me acuerdo que era una frase que a mí me daba muchísimo coraje y me ponía rabia. ¿Cómo que el universo colabora a favor de mí? Ya eso hace muchísimos más años. Si no se me ha cumplido esto, si todavía no sé qué, pues no. Va a ser cuando yo, cuando el universo lo crea oportuno. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que sí, que sí está de nuestro control. Y cualquier psicólogo te va a decir, suelta el control también. ¿Qué sí está en tu control para manifestar aquello que deseas? Si yo quiero atraer clientes a mi vida, más alumnos, por ejemplo, a mi escuela internacional de Reiki, ¿qué sí está de mi control? Si yo quiero tener más salud, ¿qué sí está de mi control? Si yo quiero atraer pareja, ¿qué sí está de mi control? Si yo quiero hacer las paces con una persona y que me hable, ¿qué sí está de mi control? Pues para atraer clientes, pues yo puedo seguir trabajando en lo mío, publicando vídeos, siendo amorosa, confiando, etc. La salud, cuidándome en lo que yo todo pueda, en lo que está de mi parte, etc. Si quiero tener pareja, pues puliéndome, haciéndome una buena persona para ofrecer a mi amor potencial la mejor versión. Si quiero amigos, lo mejor. Eso es lo que puedo hacer. Y luego el universo se va a ocupar del resto y confiar. Entonces, lo que yo no puedo controlar es que yo puedo hacer los vídeos más bonitos, los posts más bonitos. Estoy también escribiendo un libro de Reiki también. Entonces, yo puedo hacer eso, pero ya de mi trabajo, moverme, visualizar todos los días, hacerme Reiki, es lo que puedo hacer. Pero no me puedo reenchinar porque los clientes, la salud, la pareja y eso no vienen como yo quiero ni cuando yo quiero. Y hay de verdad que confiar y así, como lo que os digo de aquel trabajo que me vino en esa papelería que habían escondido, es que me ha pasado muchísimas más veces. Cuando he soltado ha sido cuando me ha venido. Así que es súper importante soltar el control. ¿Y qué más puedo hacer? Pues meditar con regularidad. Para los que no hacéis Reiki y los que hacemos Reiki, pues eso, nos vamos a hacer el autotratamiento de Reiki todos los días. Y aunque sea un poco, como decía la señora Takata, más vale un poco de Reiki que nada de Reiki. Y yo me voy a hacer el autotratamiento. Y lo que yo hago cuando llego al corazón, a los que estáis iniciados en Reiki, os hacéis los símbolos en las manos, abrís sesión, etc. Que muchos me dicen, Susana, no me has dicho los pasos. Estoy en el paso de visualización. O sea, que yo para elevar mi nivel de vibraciones, que es otro ingrediente importante de la manifestación, me hago autotratamiento de Reiki, me cuido, buenos hábitos y todos los días o los días que puedo, me hago el autotratamiento, pues eso, pidiendo la energía Reiki, me hago los símbolos, etc. Y cuando llego al corazón, empiezo a sentir y a visualizarme porque el corazón es súper potente. También tenemos neuronas en el corazón que son muchísimo más potentes que las del cerebro. Y tiene una onda, un campo magnético muchísimo más fuerte. Y el corazón, a través del corazón, es donde nos vamos a unir con aquellas personas y situaciones que nos van a ayudar a conseguir aquello que queremos. Entonces, ya te digo, y sentirte, visualizarte, pues eso, visualizarte, si quieres salud, que te encuentres fenomenal, con fuerza, con energía, que tu médico te da el alta, todo lo que tú quieras o que has dado con una persona que te está ayudando para tu tratamiento y para tus dolores. Te visualizas con esa persona de tus sueños. Si quieres tener un hijo con tu bebé en los brazos, que has aprobado todas, que tu hijo te está, o tu hija que hace mucho tiempo que no te llama, que te está llamando, todo aquello que tú quieras. Es súper importante. Y luego, finalmente, escuchar las señales del universo, que eso ya lo hemos visto en otro vídeo. Escuchar las que nos puede venir de miles de maneras, nos pueden venir en sueños, pues a lo mejor con un animal inesperado, una mariposa, o nos puede venir una pluma, el uno, uno, uno. De millones de maneras pueden venir esas señales de que ya estás en el camino correcto. Y la manera también de saber que ya estás en el camino correcto es que lo sabes en el corazón. Cuando yo he manifestado, y yo digo, mira, no tengo ni idea ni cómo, pero sé que estoy a punto de conocerlo. Por ejemplo, me pasó cuando conocí al padre de mi hija. Yo no hacía ni nada de Ricky. Tenía 25 años o 23. Pero estaría en el corazón, yo digo, no tengo ni idea, pero sé que voy a conocer a alguien especial. Y alguien especial con quien tuve a mi hija, que es mi alma gemela. O sea, y así os puedo decir muchísimas cosas. Cuando manifesté esta casa donde esté, no tengo ni idea, pero sé que ya está a punto de caer esta casa. Entonces, confía en tu intuición. En el corazón sabemos si sí o si no. Ya te digo, es súper potente. Y es así como vas a poder manifestar. Visualizando aquello que quieres. Rompiendo esas creencias destructivas que no te valen para absolutamente nada. Sintiendo aquello que ya lo tienes. Haciéndote reiki todos los días. Y súper importante, soltar el control. Y saber que el universo trabaja para ti. Que eres un tándem con el universo. Que eres un templo de luz brillante en colaboración con el universo. Y eso es todo, amigos. Espero haberos ayudado un montonazo. Si es así, os invito a compartir el vídeo con personas que le pueden interesar. Dadle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía reiki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!